En este videotutorial vamos a seguir los pasos para obtener el certificado digital. Con él luego podréis rellenar la solicitud para las oposiciones del SAT. Bueno, comenzamos. Nos vamos a Google, ponemos Servicio Andaluz de Salud, pinchamos en la web de la Junta, una vez en esta web, nos vamos al menú lateral de la derecha, pinchamos en Atención al profesional y buscamos Certificado Digital. Pinchamos en su enlace, en el apartado 1 accedemos a la página web de la Fábrica Nacional de Monedas. Cuando estamos en esta web, buscamos el apartado Cómo puedo obtener el certificado, lo podemos obtener de dos formas, una descargándolo en nuestro ordenador y otra mediante el DNI electrónico. En este caso vamos a descargarlo, pinchamos en su enlace. Estos son los cuatro puntos a seguir. Comenzamos por el primero, Consideraciones Previas. Lo más importante a saber aquí es que los navegadores en los que podemos trabajar este certificado es el Firefox y Internet Explorer. Bien, pasamos al punto 2, Solicitar Certificado. En este punto rellenamos los datos que nos piden, DNI, primer apellido, correo electrónico importante, pues nos van a enviar el código de solicitud, la longitud clave, grado alto, eso no lo tocamos, a continuación pulsamos para aceptar las condiciones, si no, no nos van a dejar terminar el proceso, aceptamos y enviamos petición. Bien, nos han enviado el código al email que hemos puesto. Entonces nos vamos al email y un correo igual que esto va a llegar y este sería el código que luego nos lo van a pedir para la descarga. Nos vamos a la página de antes y continuamos con el proceso. Punto 3, Acreditar Identidad. En este punto tenemos que ir a una oficina y acreditar nuestra identidad. Entonces, para facilitarnos, la oficina que mejor nos venga podemos pinchar en este enlace, abajo del todo, en donde puedo acreditar su identidad, localizador de oficinas, pinchamos y aquí podremos encontrar nuestra oficina más cercana. Una vez que hemos hecho este paso, volvemos a esta página y nos vamos al punto 4, Descargar Certificados. Aquí volvemos a indicarles los datos que nos piden. N.I., primer apellido, código de solicitud, que este es el código que nos han enviado por correo. Pulsamos en este enlace y aceptamos las condiciones. Acepto los términos y pinchamos en Descargar Certificados. Una vez que pinchemos aquí, el certificado automáticamente se nos descargará en nuestro ordenador y a partir de ahí podremos rellenar la solicitud sin problema. En la segunda parte, veremos cómo podemos ir rellenando los diferentes pasos que nos van pidiendo en la solicitud. Ya os adelanto que es bastante fácil. Para rellenarlo, nos tenemos que ir a la ventanilla electrónica. Entonces, volvemos a la página donde iniciamos, antes pinchamos en Atención al profesional, ahora pinchamos en Ventanilla electrónica de profesionales. Pinchamos en este botoncito de aquí y acceso, paso, posición y otros procesos. Pinchamos en el botón y ya nos pide el certificado digital. Una vez que pinchas, automáticamente tu certificado enviará la información y te aparecerá la solicitud. Bueno chicos, esperamos que os hayamos aclarado las dudas y de todas formas, cualquier comentario nos lo podéis hacer a través de las redes sociales. Nos vemos en la próxima. Chao.